Exceso de velocidad, mira, a esto lo voy a adelantar en esta curva, es que me la... Mira, ya me puede venir el que quiera de frente o tal Ya nos partimos la crisma, tío Wow, 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 wow Toma, hostia, ala, ala, ala Hola chicos, hola chicas, os lo les desea, estamos aquí en Eurotrack 2 Como os dije en el video anterior Iba a traer el MAN Ya lo tengo, la verdad es que no me gusta nada He hecho unos cuantos viajes con él Y sinceramente no me gusta Una mierda Bueno, como podéis ver Tengo la misma configuración que con el Scania Los mismos accesorios El... El... Para choques igual A mi el MAN me gusta mucho Como camión, pero En la vida real, ¿no? Pero como así En el Eurotrack No me gusta, tío Muy lento, se nota muy pesado Me habéis Aconsejado durante mucho tiempo el Volvo O sea que, donde encuentre un concesionario Volvo Lo voy a intercambiar por este Espero que valga la pena Voy a ir hasta Sin carga, ¿no? Voy a A ver Aquí hasta Podman A ver si tengo algún concesionario Volvo Es que la verdad No sé si tengo Volvo, ¿no? Pero bueno, lo hago por Descubrir un poquito más del mapa Y bueno, si tengo ahí algún concesionario Volvo De puta madre Si no, bueno, cuando Solo deciros que en cuanto lo encuentre Voy a intercambiar mi camión por un Volvo Que como os digo Pues tengo que probarlo Todo el mundo me está con el Volvo Que es mejor El Volvo, no sé qué Aunque bueno, yo prefiero el Scania, ¿no? Tampoco lo es que lo haya probado mucho El Volvo lo probé En los trabajos normales En los de En los que vas tú de conductor Que no es tuya la empresa No sé si me entendéis Y la verdad es que Se me han hecho Un poco inestables No sé si a lo mejor es porque Traen el eje por defecto El más cutre Entonces Puede ser por eso A lo mejor con un 6x2 Puede ir un poquito más estable No lo sé Tengo que probarlo Entonces cuando encuentre En concesionario Volvo Porque joder Solo he encontrado Ibeco, Renault, Mann Y Mercedes, tío Y Scania O sea, nada más Me falta el del Volvo, tío No lo he encontrado por ningún lado Deciros que Que la verdad es que Estos 240.000 pavos Que invertí en este camión La verdad Creo que fueron mal invertidos Por lo menos a mi gusto Lo que pasa es que Me dejo guiar mucho Por los interiores Este está chulísimo Por eso compré este camión A lo mejor el Volvo No me gusta mucho Es que de hecho Tampoco es que me guste mucho El El interior Pero bueno Oye Al final Eso es lo que menos te fijas Pero bueno Vamos a probar El Volvo Ahora que tengo el No tengo el limitador de velocidad Espero llegar en En un peniquete O sea que vamos a ver El capítulo La verdad Bastante corto A no ser que eso Que no Que encuentre un Un concesionario Volvo Y ya Se extendería un poquito más Si no Bueno es igual Pasa nada Vamos aquí con el campo frío Que me está dando un hambre Tío Acabo de comer Y estoy viendo el jamón ese Tío Es que me está dando un hambre Pero bueno En fin A ver A ver si puedo adelantar Estos imbéciles Han sido en plan Mira Haciendo el cafre La verdad es que se nota mucho La diferencia Con carga y sin carga Pero abismal Tío Porque Con la carga que traje Hasta aquí Para llegar a los 110 Flipaba Ahora soy un poco suelto Y ya como quedaba mejor Pero aún así No sé Noto como que no Tira mucho Tío No sé si sea lo mejor Por el motor que tiene Que bueno Es el máximo Que Que he podido Joder Jamones Y ahora aceite Tío El motor Es el máximo Que puedo Usar ahora Por el nivel que tengo Pero en el Scania Por ejemplo No sé Tiene más caballaje Tío Este no tiene mucho Tengo que ver el Volvo Tío Aparte es que me lo recomendáis Y en todos los vídeos Que veo de Eurotrack Tío Todo Dios va con el Volvo Tío O Scania o Volvo Pero más más Volvo No sé por qué Bueno No sé Iba a decir no sé por qué Si por ejemplo A mí el Scania Pero bueno Es que eso claro Ya es cuestión de gustos Tío A mí me gusta mucho el Scania Que de hecho Que si no me convencen Lo que voy a hacer Es meter un trabajador En este camión O en el Volvo Y seguir con el Scania Solo Tío Yo quería otro Así para variar Pero es que El Mag no me convence A ver el Volvo Es que tengo que probarlo Tío Pero probarlo bien No 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 Fulero Como el que te dan En los trabajos Para los demás Tío Este va a ser un Viaje interminable Con el de Carbonell Delante ¿Y qué no puedo adelantar? Aunque bueno Prisa No debería de haber Ninguna Pero Pero en fin Ya sabéis Como somos Al volante Por lo menos En el En el En el En el En el En el Modo virtual ¿No? Yo como os dije En el real Soy bastante Precavido Pero es que Aquí me desespera Tío Voy a ir asomando La cabecita ¡Ey! Quiero Quiero Hay mucho, tío Vamos a aprovechar Para hacer la mariconadita Esta Igual no siempre queda bien Si no me la pego, claro Pero en fin Y no la Scania Y blanco, tío Con mucho de menos Mi Scania, joder Os lo digo en serio, tío Mucho de menos Mucho en mi Scania Porque ya llevo Bastantes viajes Con el man, tío Y no me convence, tío Y cada vez He hecho de menos más Mi Scania Venga, vamos a adelantar, ¿no? No vamos a adelantar, ¿no? Gracias por frenarme a mol Pero no sirvió de nada Pero en fin Aparte este da mucho gasto, tío Ahora que vi el coche aquel Que paró Iba así Una carrera convencional Normal Que no iba muy rápido tampoco Iba con carga Y un coche de estos, tío En mi carril Parado Me metí un bofetón Que me subí encima de él No daba ni pa'lante Ni pa'l atrás Tuve que llamar a una grúa Perdí pasta Los daños me los cobraron a mí Venga, vamos a hacer una cafrada aquí A lo guay Y ñiñón Nos metemos así Menos mal que paro Venga, ahora tenemos al de FedEx Joder, tío Y qué os iba a decir Y bueno, una ostión Pero tú crees que el seguro del otro Me pagó algo No Que no tuvo que pagar De ese a 14.000 euracos, tío La verdad es que no gano pa' nada Tío, ya ni haciendo trabajos Entre las multas de exceso De velocidad que me ponen Por culpa de esta mierda Mira, ahí me viene un coche Pero es que Te iba a decir Me la suda Pero no, no me la suda Me puedo meter por el arcen también Así escribe el otro día uno también Desde el arcen Venga, vamos a... Tío Venga, a mitad la curva Es que me da... Mira, y... Ah, no No sé que me ha venido un camión Pero ahí viene uno de frente Venga Ya hicimos la cafrada Y ya estoy contento Venga, Eroski Y que me la voy a pegar Me la voy a pegar No me la pegué Uy, aquí Cuidado 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 Ay, no, 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 no Es por aquí Es por aquí, por aquí, por aquí Sí, porque es que Como ya no tengo los... Las flechas estas La... El nuevo bofetón me iba a pegar, tío Es que con el modeste Le quité la... Como os digo, ¿no? Las flechas de... Prohibido el paso y tal Ya me iba a meter un bofetón ahí Guapo, tío Pero bueno Continuamos para bingo Podría hacer la maricanadita aquí Solo que me viene una curva ahí Bueno, varias curvas Venga, vamos a 100 kilómetros por hora Poner estas carreteras Y mira, me la voy a pegar Hostia, pensé que ya me había multado, tío Venga, 120 kilómetros por hora Y llevo una cojón encima Venga, ya está Eh, otro Scania ¡No! Toma, hostia, buena Ni freno de motor Ni freno de mano Ni nada, tío Bueno, en fin No pasa nada Voy a echarme para atrás Porque estos Siempre quedan ahí Apirulaos un rato Ah, no Pues mira Me quedo en el puto tren Y nunca pasó, tío A ver, vamos a pararnos aquí En plan Que me pase el tren Allá va el tren Va En fin Pues nada Como os decía Continuamos para bingo No creo que me falte mucho Para llegar a Podman Espero El viaje Bueno, la ruta era bastante larga Por lo que vi en el mapa Pero Pero bueno Ya vamos aquí Exceso de velocidad Mira, a este lo voy a adelantar En esta curva Es que me las Mira, ya me puede venir Que quiera de frente o tal Ya nos partimos la crisma, tío Toma, hostia ¡Hala! 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 La hemos cagado La hemos cagado ¿Y de dónde estoy cerca, tío? Bueno, ya estoy cerca A lo mejor me lleva hasta allí la grúa, tío Uf, la hemos cagado, tío Voy a poner los Los intermitentes Capaz de que me viene la guardia civil Y me multa No, no puedo salir de aquí Nada, voy a tener que llamar a la grúa Cago en la... ¡Ey! ¿Qué pasó? Cago en la... 14% de daño, tío Me van a cobrar su puta madre en vinagre Nada, la grúa A ver Voy a llegar hasta Pondan Mira, hasta ahí quería llegar yo O sea, que venga Nada, apagar como gilipollas Es lo que tiene pegarse hostias, tío La primera hostia que me he metido este calibre Bueno, mira Descubierta Pondan Y no he hecho nada Venga, vamos a reparar el camión A ver en cuánto me sale 18.000 euros, tío Yo llevo 36.000 euros gastados, tío En dos viajes Nada, voy a tener que cambiar el camión, tío ¡Ey! 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 ¿Qué hace? Joder, puto volante de mierda, tío En fin Déjame quitar esta, esta mierda A ver, ¿dónde están los concesionarios? Quiero verlos ya Es más, mira El que me venga, tío Es que me da igual Como si es un Iveco, tío Ya, ya no quiero este camión Vale, una agencia de empleo Que no, no me interesa mucho, la verdad Concesionarios Han de estar Pa' atrás Joder, menudo hostio Me di chaval, tío Joder Pero bueno, es lo que tienen Estos juegos Agencia de empleo Yo no quiero agencia A ver, tío Ponte Coño Ahí Echar luces Porque, ¿eh? Nunca falta el listillo ¿Qué os iba a decir? Quité los mods de De la Guardia Civil Y Y otros más Porque es que ¿Os acordáis que el vídeo anterior Lo grabé ya este Porque se me había colgado Los juegos Se me volvió a colgar, tío Pues lo estaba grabando Y se me colgó Quité varios mods Y porque siempre he llegado Al mismo punto Antes de llegar a la ciudad, tío Que se me colgaba Y pues estáis mirando Al puto GPS Una pedona, hostia A ver, ¿qué pasa? ¿Que no hay concesionario aquí, tío? No me toco los huevos Pues va a ser que no Caguen ¿Dónde podemos ir hasta aquí? Venga, vamos hasta allí No pasa nada Ya nos metemos una buena hostia Ya adelantamos bastante Mira, ya me meto Es que me la suda Necesito un Volvo, tío Un concesionario Volvo, tío Venga, vamos pa' aquí Pues hasta la próxima ciudad, tío Hace rally otra vez A ver que me pico la oreja Ya está Venga, a ver Cambia Tío, mira que tenía Ya estaba juntando pasta, tío Es que me lo estoy fundiendo Por culpa del... Bueno, del man, no Porque seguro con el escane También me la pegaba igual, pero Pero, tío Desde que le quité el limitador, tío Con el escane Me iba algo bien Aceleraba mucho, tío Eso sí, se embaraba mucho el camión, pero Pero es que este, tío También es por el teclado Si tuviera volante sería el puto pomadas De la carretera Pero como no tengo volante Y con los dedos como que tuerce un poquito Más lento Pero bueno En fin Pues nada, como os digo Volvemos a los coches de mierda de antes Pero bueno, todo sea por la estabilidad del... Del vídeo, ¿no? Y del juego Joder, tío Cómo me pica la oreja A ver Mira Coca-Cola Antes jamón, aceite Ahora Coca-Cola Bueno, tío A ver, estás de coño, ¿no? Hasta luego Espero que sea por aquí, ¿eh? Porque es que Ni siquiera he visto los carteles Pero bueno ¿A dónde nos lleven? Son las 7 de la tarde Da igual Vamos a ver Ahí que nos pone Vale, que dejamos la ciudad Vale, y ahora aquí viene el... Bueno, de enfrente no puedo ir O sea que no me queda más cojones que venirme por aquí Y empieza el rally Me acuerdo que por lo que vimos en el mapa era... Mira, aquí va un volvillo, tío Por lo que vi en el mapa había que ir de... De frente Es más, mira, ya me lo pone ahí World Town Bueno, World Town No World Town Pero bueno, en fin Venga, vamos a hacer rally Que aparte es por la tarde Casi noche Otro volvillo, tío Espero que haya concesionario Volvo allí Y si no, pues mira Cuando lo encuentre ya lo cambiaré Este os lo traigo porque, bueno Os dije que os iba a enseñar el man y tal Que está súper emocionado Súper contento ¡Wow! Tengo un man, tío De puta madre Y total Hostia, 140 ya Me cago en tu puta madre Es que mira Es que me voy a pegar otra Hostia, ahí frena, frena Venga, aquí adelantamos A locafre Y aquí quietor, 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 quietor A ver Hay que ir a la izquierda Me hubiese metido, tío Me voy a meter ahora No, ves Como que le cuesta arrancar, tío El Scania Joder, tío Arrancaba pero en un volado Ya os digo Puede ser el motor Creo que tengo el de 400 70, creo Caballos Vamos a ver En este, ¿no? En el man En el Scania El Pomadas Creo que tengo 600 No sé si son 620 O algo así No me hagáis mucho caso Que yo para esto Soy bastante noob Para motores Y ya para los coches soy noob Imaginaros Encima para los camiones Pero en fin Es lo que hay Venga, que esto No Llevo adelantar Eh, frena, frena Desea, frena Hostia, era un peullo De ese, ¿qué pasó? No era Renault, tío No sé Tampoco me fijo En los coches Que vienen Pero el menudo tortón Me metí Lo estoy pensando Tío, me metí una hostia Guapa, ¿eh? Mira otro Volvo Tío, tiene que haber Volvo ahí fijo, tío Uy, venga, vamos Venga, que me viene un coche allí Me viene un coche allí Eso tú vete frenando Si me gusta, mi amor Venga Vamos a adelantar a este Uy, que me viene otro Ahí, que me viene otro Ahí, 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 ahí Que me la pego Que me la pego Uf, ¿a qué me la voy a pegar? Uy, no Profesional soy a veces, tío Otro man Hostia, voy follado, tío La verdad No sé cómo me he metido Más hostias De las que me tengo metido Venga, por ahí Vamos a adelantar ya Así Me la suda Me la trae floja Aquí a ras Viene un camión ahí Otro Volvo Con cuidado Vengo haciendo rally No sé qué título ponerle este vídeo Cambiamos de camión Si llego a cambiarlo O hacemos rally Es que rally, rally Tampoco hacemos A ver, tío Joder Ahí va el de los troncos, tío Pasa tronco Vamos a saludar al tronco, tío ¿Eh, pasa tronco? ¿Cuánto tiempo sin verte, tío? Joder, cómo has cambiado, chaval Lo has crecido un poco, eh Venga, vamos para allá Venga, tío Métale Písale ahí, tío Mira un DAF Bueno, un DAF también Yo podía comprarme un DAF Solo que el DAF, como os dije Soy medio pijo Para esto de los interiores, tío El DAF, el interior No me gusta un cojón, tío Pero no me gusta un carallo Pero Muchas veces no es lo bonito Sino la eficiencia que tenga el camión Sabias palabras, ¿no? Me ha entrado así la filosofía Viendo al tronco, tío Venga, vamos para allá Vamos para allá Vamos a adelantar a este imbécil Uy, uy, ostia Pensé que me hubiera hecho el de frente, tío Pero bueno, venga Aquí frena un poquito de esa Que te la vas a pegar Yo voy por el medio de la carretera Me da igual Y ya se quedó adelantando, tío Estás loco, chaval Estás loco, tío Pues no te voy a dejar meter Jódete, que tengo uno de frente Mamón Bueno, pues yo también adelanto, venga Total Primero choca él Ey, 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 ey No, pues no te jodes Te quedas ahí, cabrón Vale, ya llegamos Vamos a Wartown Ah, no, Warlow Joder Ey, 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 ey ¿Po dónde voy? ¿Po dónde voy? ¿Po dónde voy? De frente Da igual Métete, tú métete, hijo de puta Déjame ver, tío Sí, de frente Es que no hay carteles en ningún lado, manch Venga Hasta luego Mira, se me ha hecho raro que no me hayan puesto ninguna multa todavía Me la van a poner ahora Mira, otro Volvo, tío Ah, no, era DAF Pues aunque sea DAF, tío Pero lo voy a cambiar ya, tío No me gusta un cojón Yo quería el Volvo, tío Porque quería probarlo Porque me lo recomendáis tanto Esto que me voy a pegar una hostia, tío Venga, vamos a todo lo que da Venga, 120 kilómetros por hora por un poblado Así me las pego, tío Tío, no me jodas que tampoco hay aquí, tío Dejarme ver No, tío, esto va a ser una agencia de empleo Me cago en... Ah, lo vamos a dejar aquí, eh Dejarme ver qué ciudad tengo más cerca O sea, cerca Y ya lo dejo aquí Y ya voy solo, tío Si no, vamos a hacer un vídeo aquí de ocho horas Para nada Me voy para... Vale, soy tonto, tío Puedo ir de frente Porque ahora me voy a chupar semáforos Y total Para descubrir ahí Una... De transportes A ver, arranca, tío Mira, voy por aquí Y total, tengo que... Uy, esto es que poco me gustan, tío Esas entradas para mí Para un noob como yo, tío Son malísimas Venga, ponte en verde, tío Es que... Puta ley de Murphy, tío Eso, mira, ya verás Voy a parar Y se va a poner Mira, una Dos Tres ¿Ves? 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 Hacen parar para nada, tío Qué gilipollas de juego Hostia, ya estoy cansado otra vez, tío Venga, vamos a hacer lo mismo Vamos a parar Venga, arraca Bueno, vamos así, cansados y todo Sale el próximo... Sin gasolina y todo, tío A ver ¿Qué es el próximo pueblo que me queda? Dresden Ah, en Dresden puede haber, tío Vamos a irnos para Dresden A ver qué pasa Venga, vamos Vámonos Vamos para allá Vamos para... Todo gallo que tengo ahí En la... En la jorsa En la garganta En gallego decimos jorsa Y mira Un tío Yo pensé que iba a haber Ay, ahí tengo Un concesionario Tío Es un concesionario Pero no veo que es Creo que es man, tío Qué asco Hablando de man, mira Mira, ahí lo tenéis Man Ahorabuena Deja a ver si es una chavala, tío Hostia, se ha picado Hostia, coño Le he dado a la G Quería dar a la H Es... 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Volvos? Sí, 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 sí Vamos a ver los volvillos Vale, para ahí Para ahí Deja Paramos el motor Y me cago en tu puta madre Cierra a las 6 de la tarde Bueno, es igual Puedo cobrar por internet, ¿no? Venga, vamos a verlo por internet A ver si puedo parar ahí Y dormir aquí Quietor A ver, quietor Vamos para atrás Quietor Venga, vamos a ver si Quieto A ver, desea, tío Pesado Vale, no puedo dormir, ¿no? No Pero bueno, lo voy a aparcar aquí Un momento Apagamos el motor Vamos a concesionarios A ver Compro por internet Me la suda Venga, quiero el más pomadas, ¿eh? Total, si lo voy a intercambiar Como que me la suda Que sea caro o barato Quiero el caro, tío Quiero sentirme así importante Mira, es ese verde O este azul Venga, vamos a ver Eh, este no lo quiero Hostia, 149.000 Chaval, tu puta madre Ah, valor de intercambio, vale Mira, podía haber este Un 6x2, 4 Cabina 600 caballetes Hostia, 700 caballetes Vamos a configurar este Venga A ver Vamos a ver Le ponemos esto Perfecto Vamos a ponerle este Que a mí me gustan así El 6x4 No 6x2 Me gustan los 6x4 Vamos a poner este 150 caballetes, tío Vamos a hacer aquí Hostias A tu replay A mí este interior No está mal Mejor que este Un poquito hortera Sinceramente Me quedo con este En el Scania Sí me gusta el segundo Este no El color Negro, tío Ya lo cambiaré Pero Negro Digo Negro De color No No digáis Ahora que racistas Desean No, o sea A ver Venga, este Que es el que llevo siempre Porque este no me gusta Una puta mierda Aquí voy a poner El típico de siempre Que es este Que es el que más me gusta Es que esto, tío Es una torchada, tío No sé Me tenéis que decir Si esto protege más De los golpes o no Yo imagino Pero es que, tío No me gusta Se ve totalmente asqueroso Bueno, aquí ponemos Lo de siempre Ponemos esto Y ponemos esto A ver a cuánto me sale Intercambio, tío Aquí le pongo Las dos bocinicas Vale Esto se lo voy a cambiar Porque este no me gusta Vale, sí Es que me da igual O no Este no Bueno, a este no le queda mal O incluso este Pero es que Vale la pasta Y este Este vale más caro Todavía No, me está chulo, tío Vale, voy a poner este Mira, chuparlo Vale, aquí Vamos a poner este De pomadas Este lo voy a dejar Así como está A ver, vamos a ver Aquí le suelo poner Este Que me gusta más Pero No, así Este mola, tío Vamos a ver Aquí No Vamos a ponerle Este Ya está Ruedas La rueda yo siempre le pongo La más pomada, tío Me sale en un pastón Pero Es lo que hay Ey, cámbiamela Quiero esta Vale, vale Aquí no puedo poner nada Vale, ya está Aquí arriba Le voy a poner Las lucecitas A ver Vamos a hacerle un poquito Para atrás Este mismo O este Mira Puedo ponerle este Más que nada Por No, le voy a poner este Vamos a ponerle aquí Las mierdas estas Y creo que ya No, es que no No me gusta tampoco Tan, tan, tan tuneado Ahora vamos a verlo Cómo queda Hostia, ¿para qué le tengo una foto, tío? Quería ver las luces Eh Bueno, no está mal No está mal No está mal Venga, vamos a comprar este Vale Venga, ya está Confirmar Intercambiar Voy a pagar 87.000 Todavía tengo que pagar, tío Bueno, en fin No pasa nada Que sí, hombre Vale Es un placer Hacer negocios con usted No, ya te digo, tío Buah Se ve chulo, tío Se ve chulísimo Hostia, qué bien Oye, le queda bien el negro y todo Bueno, o sea A lo mejor le cambio de color No sé Ya está el deseado, eh De pomadas con su nuevo camión, tío Venga, vamos a Uy Uy, está guapo, tío Tenéis razón, eh Ahora vamos a probarlo Solo un momentín En carretera Voy a ir hasta Hasta Hasta, ¿cómo se llama? Hasta Dresden Seguramente Lo voy a hacer fuera de cámara El vídeo lo dejaré Por aquí Me aparcaré Solo quiero probarlo Un momento Opa No sé, tío Sí, lo voy a probar Voy a ir hasta Dresden Y ahí Ya en el siguiente capítulo Haremos algún Algún viajecillo con él Bueno, tío Está Está chulo, eh Lo algo este Y 700 caballos, tío Flipáis Creo que en el Scania También tengo el de 720 Creo O sea, hostia Esto va Mira Buah, tío Me gusta, eh Me gusta, me gusta Lo que pasa es que Quiero probarlo en la autopista Por aquí no sé muy bien A dónde voy Sinceramente Tengo que verlo en el mapa Ya sé que queda feo En un vídeo Pero Me la suda Mira Por aquí nos vamos para Dresden Venga En cuanto agarre el cruce Dejamos el A par con un momento ahí Eso, ganancias Yo quiero ganancias Porque acabo de invertir aquí 80.000 pavos, tío Más 34 de los otros Casi 120.000 pavos, tío En En dos En dos Viajes Pero bueno, yo sé como él vive, tío Yo lo valgo Y tratar por probar cosas nuevas Uy, no sé Sí como que lo veo muy acelerado Dresden para allá Pero Ha de ser por el motor, tío Que lo Sabes, se acelera bastante No es como el man, tío Que Le costaba aquello arrancar, tío Esto ya lo veo un poquito más ligero Noto más ligero También seguramente las hostias van a ser criminales Pero venga, vamos a ir a Vamos a ponerlo a velocidad A ver cuánto pillamos Ya me meto igual Me la sudo Quiero tener cuidado Eso, si fuera el Scania, sí, tío Con cuidadín Pero bueno Con el man Es que me la sudaba Y a ver con este A cuánto llegamos Está guapísimo Pues tenía razón, eh Cuando la tenéis os la doy, eh El Volvo Cojonudo, tío Ya me diréis, a ver Coño, lo que pasa es que se me va mucho por los lados Hostia, frena de sí Frena, frena, frena Que te lo comes, tío Pues nada Arcenazo, qué paso está Bueno, chicos Yo creo que lo voy a dejar por aquí Voy a ver si puedo parar Porque no me gusta despedirme Así mitad de la carretera A ver si tengo un sitio Hostia, casi me la pego, tío Uy, cuidado de sea Cuidado de sea A ver, Dresden Seguimos de frente, ¿no? No sé si... O vamos hasta allí Total Diez minutos más Diez minutos menos No pasa nada Llegamos hasta allá Y aparte, mira Me lo dan lleno de gasolina, tío Y Andresden A ver si puedo coger Coño, coño Buah Pasa por no frenar, tío No sé Se me sigue yendo, tío El escaneo no se me va tanto Mira, otra vez Pero bueno Al final me voy a quedar con este Va a ir variando Me voy a traer algunos gameplays Con el escaneo Joder, tío Es un poquito nervioso Este camión, ¿eh? Pero bueno Como os digo Os voy a traer... Joder, tío Que me la pego Tío Bueno Qué novatadas, tío Pasa, tronco Venga, vamos otra vez De vuelta a la carretera Bueno, en fin A lo mejor con carga es más estable No lo sé, tío Es que también si tengo que vender este El Renault sí paso Que el Renault no me gusta nada Bueno, pues ya está Pues mira Ya compré el Volvo Ya quedé satisfecho Bueno, satisfecho A ver, quedé contento Por lo menos mejor que con el otro Vale, lo que pasa es que se me va mucho, tío Para los lados Es que, hostia 150 kilómetros por hora Flipa, tío Hostia, radar, 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 radar Hola Hola Y me voy Para acá, para ahí Bueno, ya estamos en Alemania Ya estamos cerquita Así que venga Ya hacemos todo el vídeo así Corrido Venga, adiós No pasa nada Mira, ya empiezan a picarme Ya empiezan a picarme Te quedas atrás Te jodes Venga, ya estamos en Deutschland Deutschland Vamos follados Voy a encender las luces Venga, adelantamos a estos Me la voy a pegar Hostia, 150 kilómetros por hora, tío En el Scania creo que no he llegado a ponerlo así Guau, esto va a molar, tío Este va a molar Para las hostias va a molar Eso que necesito a más empleados, tío Voy a comprar más camiones Ahora que pueda Para mantener, por lo menos Mis hostias, tío Ya déjate de multas o la empresa Ya las hostias, tío Seguro que voy a tener ahí un déficit De mi conductor de la hostia, tío Pero bueno Estamos para pasárnoslo bien, ¿no? Esto no es una empresa seria Es un juego al fin y al cabo Guau 150 kilómetros por hora, tío Qué animalada, chaval Y en un camión, tío Con lo que pesa Imaginaos si lo ponemos a Tengo una moto de 600, tío Imaginaos Bueno, imaginaos, no Porque motos de 700 hay, pero Bueno, de 1000 y 2000, pero No sé, tío Ya es flipante Uop Que me la pego Que me la pego No me la pego, ¿ves? Puto profesional Tengo que pedir en el foro Que me hagan un skin, tío Para mí Para el Scania Y para el Volvo, tío Bueno, para todos De una vez, total Ojo de puta No, a Berlín no quiero ir Tengo que seguir de frente Eh, Dresden De frente, sí Ya que no me quiero pegar hostias Y a ti ya te adelanto así Y a este Está por ver Está por confirmar Que me la voy a pegar Buah Hostia, lo dejé atrás, tío Vivan las hostias de DSA Venga, Dresden Ya llegamos a Dresden, chicos Ya aquí descansamos Que tengo sueñito Es que, claro Acabo de comer, tío Y una siestita ahora Viene de puta madre Y que me la voy a pegar Desea, tío Controla, tío Ya no sé Para qué le quité El límite de velocidad, tío Me va a llevar a la ruina, tío Pero bueno Son más divertidos Este lo voy a adelantar A ver si lo puedo adelantar Por el borde De la calzada Mira, vamos a hacerle así Mira, uep, uep Venga, vamos a adelantarlo por aquí En plan furtivo A ver el Uy, no me gusta como suena antes Hasta luego, Lucas Bueno, se ve mal en amarillo Pero no sé Me gusta más el negro, tío No creo que le cambie el color Me gusta el negro Y aparte me vale una pasta Hostia Ey, ¿qué hacen estos aquí parados? Quieto Y vamos, tráfico Mira, vamos a hacer aquí La envolventa Así, mira Uop Vamos serpenteando Toma Una hostia Aquí pasamos por el medio Mira, sí, mira, mira, mira Uop Tenemos un radar Por lo que se ve Por eso van así Toma exceso de velocidad, tío Voy a cincuenta Voy a cincuenta, tío No me toque los coja En fin Bueno, estamos en tres Y estos aquí imbéciles No me dejan pasar Hay leones aquí, tío En esta ciudad Mira, vamos a hacer esto Mira, ras Nos metemos Y este también Nos metemos Y aquí No, voy a ir para aquí Vamos a hacer una trampilla, tío Venga Toma Ya, nos metemos por aquí En plan Me quiero pasar el semáforo No sé contra qué me la di Pero me da igual Ya está Venga Ya no me fijé Para dónde estaba el taller, tío Más que nada Para dormir Y para reparar Mi super Volvo Que a ver en cuánto Me va a salir la coñita Solo voy a tirar pasta, tío También que estaba Con los 500.000 euros, tío Es que yo no sé Ni para qué compré el man Pero bueno Te voy follado por la ciudad, tío Mira aquí A ver si A ver si lo doy pillado No, 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 no No, no Me lo hubiera pasado Pero en fin Mira, ahí tengo el tallercito Ya duermo ahí Ah, no El taller no es ahí, tío Es un concesionario eso Vamos a verlo Está guapo, eh Está muy guapo Pero para que apagas el motor, tío Esto de las teclas Caguen Caguen Y tenemos aquí Un concesionario Un escania De hecho de menos El siguiente lo hago con el escania, tío Bueno, no Que ya estuviéramos aquí Ya lo hago desde aquí Voy a ir hasta Castle Para dejar este ahí No, a Frankfurt Porque en Castle No me caben ya A ver, déjame apagar las luces, tío Está bonito el Volvo, tío Pues haría un viaje Lo seguiré intercalando, tío Un viaje con el Volvo Otro con el Con el Scania A ver, vamos a hacer No, no, no No iba a hacer la trampa Pero A lo mejor Me va a resultar peor, tío Entonces, mira Me meto por aquí Vale, quieto, desea Que sí Estás cansadito Hombre, ya Ya vamos a dormir Mira, ves Está el taller ahí ya A ver en cuánto me sale La bromita, tío De las hostias ¿Cuánto llevábamos? ¿Doscientos? ¿Qué gastamos? Venga A ver en cuánto me sale la broma 10.000 euros Tocate los huevos Pero no sé Me gusta tener todos mis camiones A punto, tío Voy a ir a la quiebra, eh En nada, tío Todo lo que me ha costado En tantos capítulos, tío Me lo voy a fundir En uno Venga, aquí Vamos a parar a dormir aquí Así, quieto Un poquito más para atrás Aparte viene la nochecilla Venga, apagamos el camión La vista así Chachi guay Y apagamos las luces Y a dormir, chavales Bueno, chavales Lo vamos a dejar aquí A las 8 de la tarde Vamos a volver a dormir Y ya está Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Chao, chao Chau 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 Chau